Con el objetivo de detonar el talento y potencial de las mujeres, la sociedad civil pone en marcha la campaña 33 mujeres, que consiste en buscar a aquellas personas del sexo femenino que de manera positiva están incidiendo en su entorno a favor de la mujer. Busca ayudar a la mujer desde las herramientas que nosotros conocemos y que creemos que son importantes. El primer mes son cinco meses de capacitación. Dicha campaña no busca recaudar fondos, sino que trabaja desde la sociedad a través de cursos de capacitación durante cinco meses a las 33 mujeres elegidas. Porque creo que todos si sumamos podemos hacer una mejor sociedad, podemos contribuir en este tema de tanta disparidad de mujer. Ellas recibirán cursos y talleres en materia de imagen y capacitación estratégica, branding y marketing personal para que sepan cómo venderse, oratoria y comunicación no verbal, inteligencia emocional empresarial y estrategias digitales. Queremos darle estas herramientas a las mujeres de manera gratuita y en medio de estos cinco meses de capacitación y estas capacitaciones permanentes vamos a meter 10 conferencias. Las mujeres interesadas en participar en el proyecto pueden enviar un video de dos minutos al correo electrónico 33mujeres.com.mx Jonathan Arroyo, Noticieros Televisa.